Mi invitado es el último eslabón vivo del más grande avivamiento que tuvo lugar aquí. Y él dice que un avivamiento más grande está por venir y déjame decirte qué pasó en el avivamiento de la calle Azusa. Él cuenta historias de personas sin extremidades y no sólo una pierna un centímetro más corta que la otra que creció. Piernas faltantes, brazos faltantes y ellos sólo crecían. Y él dice que tiene una unción que quiere transferir a quien tenga hambre. ¿Eres tú? En 1906, uno de los más grandes avivamientos del que el mundo sabe se dio en América. Se llama el avivamiento de la calle Azusa. Y había un joven que tenía problemas. Era un alcohólico. Él era un adicto a las drogas. Era indigente. Y algunas mujeres del avivamiento de la calle Azusa sintieron pena por él. Lo guiaron al señor. Y lo liberaron. Y estas eran personas mayores que, en realidad, eran parte del avivamiento de la calle Azusa. Y le dijeron a Tommy, Tu trabajo es decirle a la siguiente generación sobre el más grande movimiento del Espíritu de Dios que caerá a la tierra justo antes de que Jesús venga. Contarás estas historias. Tommy, ¿por qué querrían que contaras estas historias? Porque creían que iba a propiciar el avivamiento. Cuando cuento esas historias ahora, Sid, cosas comienzan a pasar. Las personas son sanadas. Y las personas son ministradas también. Sobrenaturalmente, especialmente cuando oro una oración de inspiración a ellos. Bueno, le pediré a Tommy que haga eso en un rato. Pero, Tommy, dime sobre William Seymour que comenzó el avivamiento. Seymour es el hijo de un esclavo. Y no fue educado, pero escucha. Comenzó a predicar. Él decía palabras que todos pudieran entender, pero eran tan inteligentes. Tenía una unción en él todo el tiempo. Y era obediente. No sé si un pastor pueda lograr esto hoy, pero él se sentaba en un banco y ponía una caja en su cabeza. ¿Qué clase de caja? Una caja de madera. ¿Por qué hacía eso? Él dijo que Dios se lo dijo. Y a veces se sentaba ahí por diez minutos y dicen que antes se sentaba ahí por una hora. Mientras todas las personas estaban ahí, ¿qué te parece tener una caja de madera en la cabeza y sentarte ahí orando en lenguas sobrenaturales por una hora, mientras la congregación está esperando y cuando se quitaba la caja que pasaba? Siempre se levantaba. Y luego todos se sentaban y escuchaban. Y muchas veces él solo caminaba raro por ahí. Él decía, Charles, le hablaba al hermano Sainz. Entonces, toca esa melodía. Y cuando Charles Sainz comenzaba a tocar, él decía que no tardaría. Y decía, hermano Tommy, solo me sentaba a ver mis dedos tocar. Y las personas en la audiencia decían, suena como si tocaran mil pianos. Y decía que se sentaba y veía a las personas y decía, ahora canten en lenguas. Pero cuando esto comenzó, le decían en el espíritu, pero eso significaba en lenguas. Cuando cantaban en lenguas, una flama comenzaba a salir del techo. Una gran flama. Llamaron a los bomberos en muchas ocasiones. ¿Era real? Sí, lo es. Salía del techo. Pero me dijiste que otra flama, un enorme rayo llegaba del cielo. Explica eso. Bueno, subía a unos 15 metros, dicen. Y luego, como a 15 metros de ahí, una bola de fuego aparecía. Y las flamas comenzaban a caer y a atravesar las flamas que subían. ¿Qué eran esas flamas? ¿Cuál era el punto de eso? Bueno, verás, un rabino judío me explicó que son ángeles flamantes que se mezclan entre ellos. En la Biblia, esto es conocido. Él dice que esos ángeles, las flamas que bajan, eran ángeles trayendo milagros a la calle Azusa y los que subían volvían por más milagros y que durante ese tiempo de las flamas es cuando los más grandes milagros pasan. Pero ahora tuvieron maravillosos milagros creativos. Será difícil para ti creerlo. Dime sobre el hombre que tenía un brazo artificial. Él tuvo su, incluso su hombro, justo aquí. Fue arrancado en el trabajo y entonces no tenía los beneficios de ahora. Tenía un brazo artificial colgando, pero le comenzaba a dar problemas. Y Seymour dijo, bueno, necesitas quitarte ese brazo artificial. Y vio a todos y dijo, ¿Quieren divertirse como lo hicimos hace un año cuando la pierna del hombre creció? Dijo, eso haremos. Y puso sus manos en su hombro. Hermano García, mira abajo. Y dijo, hermano Tommy, yo miraba dentro del hoyo de su hombro. Vea el hueso. Él dijo, comenzó a orar por ello y dijo, de pronto, el hueso comenzó a crecer. Y a los 10 centímetros, la carne comenzó a crecer a su alrededor. Y él dijo, esto tomó solo segundos. Pero para él, fue en cámara lenta. Y él lo vio como iba creciendo. Y dijo, luego vio como las uñas aparecieron de pronto. Tú, ¿sabes si eso me pasa? Yo pondría una caja de madera en tu cabeza. Y mi cabeza, tú lo harías. Sé que si ya volvemos, no puedo esperar para que ore por una impartición para ti. Gracias. 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 Gracias.